a promover el consumo interno, a promover con alianza con el gobierno federal y del Estado y de empresarios, a convencer a los mexicanos que nuestros productos y servicios son de muy buena calidad y que lo hagamos por conciencia, no por obligación, es decir, apoyar a nuestro gobierno y participar en campañas, acercarnos con ellos a la Secretaría de Economía para que tengamos también, ya que la gente entendamos que debemos de fortalecer nuestro consumo. Gracias.